Capital Messi Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormida Ya ni me contestaba y vi yo todo el día, así Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, vaga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los catorce de febrero? Me tienes depresivo, casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo de afán y pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Que a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paletri, pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas demás Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te deje Yo todas las días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que alza Sin la cabra y la soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida De ti no tengo salida Me dicen que están vistos Con la vista perdida Sin voltajes de la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme y amar Rogándole al destino pa' que te de cuña mal Pero eso es como una carta Entre una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Pues yo no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Viste ma' Todavía me tiene el sentimiento Que chimpasó Unide y punide No me la llamo ya tu sabes No me la llamo ya tu sabes Que yo lo voy a poner con el corazón Pero ahí no me la llamo ya tu sabes Y yo voy a poner en el corazón Y yo la llamo ya tu sabes Tear un corazón